Encontrarme con grupos organizados que luchen para la autosuficiencia del ser humano es un placer. Y esto se está encontrando en todas partes. El poder está muy organizado, pero también el pueblo se está organizando con pequeñas células. Porque si no estamos organizados con grandes células, estas son cortadas por el peligro que representan para el poder. Pero podemos tener un poder superior si creamos pequeñas células por todas partes, incontrolables, que no sepan ni a quién se deben, sino que se deben solo a sus asociados. Y es otra forma. El poder tiene sus estructuras, es difícil combatirlas. Son monstruos económicos, monstruos de represión incluso armada. Y nosotros tenemos que hacer esa guerra de guerrillas pacíficas, de intentar nosotros salir de la hoguera y hacerlo de forma inteligente para que el poder no pueda atacarnos. Si no lo ataca será en un lugar, pero quedarán a miles de lugares libres que sigan haciendo lo mismo. Esta es la estrategia de la Dulce Revolución. La Dulce Revolución tiene una estructura de cuatro personas, las salariales, y no queremos crecer. Solo queremos mantener la idea viva para exportarla a todas partes, ser un lugar de encuentro de otras muchas experiencias, probarlas, vivirlas, y si vemos que también son aceptables, transmitir esas experiencias de otros grupos, de otros compañeros, compañeras, de todas partes. Ser un lugar de transmisión de conocimiento, porque el conocimiento no es nuestro. El conocimiento es de todos, ya viene de generaciones, de anteriores, donde ya se sabía curar, se sabía comer, se sabía sobrevivir de una forma extraordinaria, sin tanta tecnología prostituida como hay hoy en día. Por tanto, volver a hablar de esos temas, volver a compartir esos temas, se tiene que hacer desde la humildad. Nosotros no inventamos nada, y vosotros, esto ya viene de toda la vida. O del propio interior, que cuando tú intuís algo, que aquello es cierto, aunque no esté demostrado científicamente, aunque no lo hayas ni probado, seguro que aciertas, porque el instinto, la intuición del ser humano, el instinto animal, te lleva a lo correcto sin saber por qué. A veces te levantas por la mañana y dices, lo que antes, ayer noche veía oscuro, hoy ya lo veo claro. ¿Y qué ha pasado? Una noche. Pero una noche pueden pasar cosas muy importantes. Jean-Pierre Garnier, no sé si lo habéis estudiado, en la teoría del doble, como cuando estamos en la fase REM, cuando hay dudas, peligros, miedos, viajamos al futuro, que es presente, vemos cómo lo hemos vivido y ya no tenemos miedo, o encontramos la solución para salirnos de él. Dejarnos guiar por la intuición, que muchas veces la volvemos a encontrar durmiendo, imagínate, aquello de consultar con la almohada, cuando hay una duda, consultas con la almohada y al día siguiente, o al cabo de 15 días, ya te encuentras la solución sola. Eso que dejarnos guiar por la intuición también a veces es importante. Hay que entrenarse en esto. Voy por aquí, me van a hostiar. No, voy por aquí porque creo que mi corazón me lo dicta, y entonces resulta que no te hostia. He afrontado de juicios, yo qué sé, 6 o 7 juicios, y siempre he tenido confianza de que he hecho lo correcto. Los jueces que dicen que están corruptos, conmigo no lo han sido. Siempre me han absuelto, de diferentes causas. Por tanto, hay que creer también en la justicia. ¿Qué justicia? Pues la justicia divina. Pues igual también ayuda a que la justicia terrenal también haga lo que tenga que hacer. Y se hace desde el corazón, como decía el compañero antes, vamos a asumir lo que haga falta. Aquí tenéis la ley más dura que en España. Eso pueden ser de 4 o 10 años, creo, de cárcel, has dicho, ¿no? Allí puede ser dos años de cárcel máximo. Y es lo que me pidió el fiscal para cultivar 80 plantas de marihuana, no para mí, sino para la gente que venía, para poder hacer aceite y dárselo en casos de emergencia. Nuestro mensaje es cultiva de tu propia marihuana para que no nos hagas arriesgar a los que la cultivamos más. Pero hay mucha gente que vive una situación delicada, no tiene tiempo de hacer su cultivo, de dos meses, cuatro meses, y, bueno, nos arriesgamos con unas 70 o 80 plantas. La policía sabía que estaban allí, pero también sabían de que nosotros neutralificamos con ella, hasta que un día perdimos una nieta de tres añitos, no se escondió y no quería que la encontráramos, por un enfado, y motivó una búsqueda de 200 personas por todas partes, en las balsas, en los invernaderos, en los campos de maíz, pues esa cría se había ido y se había volvido, ¿no? Estaba tapado de bazo en la manta en el sofá dentro de casa, pero era tan pequeñita que no reparamos ni en la manta. Pero eso llevó la policía, bomberos, cuando allí hubo una emergencia, pensábamos eso, los sábados por la mañana hay mucha gente que nos visita, y, bueno, ver si alguno de esos descerebrados nos ha secuestrado a la niña, ¿no? Todos los pensamientos pasaban. Bueno, pues buscando por todas partes con la policía, entramos en un invernadero de grandes marihuanas, a ver si estaba por allí la niña, y cuando salieron las policías que ahora lo hemos visto nosotros, ya sabíamos que estaba, pero ahora han visto personas, terceros, personas, y si no te denunciamos, nos denunciarán a nosotros por estar conchorchao contigo, te tenemos que denunciar, te tendríamos que sacar ahora la marihuana, te esperamos al lunes para que tengas tiempo de si hace falta hacer desaparecer o... Así en ese plano. Pero la denuncia estaba hecha y, bueno, el juicio eran 18.000 euros de multa y dos años de cárcel. La juez, cuando entré a la juez, vi que era la juez que me había condenado a cinco años de cárcel diez años atrás. Y me quedé aquí cojonado. Lo que pasa es que la juez quedó muy tocada porque fue una denuncia, un montaje de la policía de que me acusaron de torcer el brazo y hacerle un inútil para el arma del fuego, con el gatillo con el dedo índice, con una llave de judo que dice que le hice, no lo toqué, pero en el primer juicio esa juez tuvo que condenarme cinco años de cárcel y a 50.000 euros de daños al guardia civil. En el recurso pudimos alegar indefensión porque nos habían llevado las cámaras de seguridad del gobierno civil donde hicimos el encierro y un informe forense pedimos de ese guardia civil que nos hubiera hecho ese daño con anterioridad. Pues así fue. Ese guardia civil se había hecho la lesión un año antes jugando a tenis y me la acusaba a mí y las cámaras de seguridad se vio que yo ni toqué ni rocé ese guardia civil. El montaje del gobierno fue montar esa película con ese desgraciado. Ese desgraciado de guardia civil eran momentos de la lucha antiterrorista por el tema aún que daba a Escoldo de lo de ETA y por tanto guardia civil que en un acto terrorista nuestro era un acto terrorista que sufra una agresión tenía doble jubilación anticipada con la doble paga para toda la vida. Eso es lo que le quedaba esa sinvergüenza. No la paga de jubilación por inútil porque no podía hacer uso del arma de fuego que le había roto el dedo sino que le quedaba dos pagas y además 50.000 euros míos para ir para la indemnización. Por esto quedó en nada solo en seis meses por desobediencia a la autoridad y claro y muy orgulloso de desobedecer a la autoridad siempre lo he hecho porque la autoridad para mí es otra historia. La autoridad se tiene que ganar el respeto para ser autoridad si no es autoridad. Seis meses que no hice porque si no llega un año y un día no tienes por qué hacerlo. Bueno, pero claro durante dos años te tienen un poco más sujeto porque solo un día que te condenan a un día más y así que tienes que entrar entonces en la cárcel. Bueno, dos años estuve más tranquilo y a los dos años otra vez la guerra. Y bueno, podía cultivar marihuanas porque con esta sentencia que hubo como alegamos de que eran para 40 personas que la necesitaban y presentamos la lista de personas que nos habían pedido el cultivo la sentencia fue de que como no era cultivo para mí ni para nadie sino que era autocultivo organizado yo que les ayudaba que no se les murieran sus plantas la sentencia fue muy positiva que yo podía plantar otra vez el año siguiente y así lo hice pero el año siguiente ya cuando estaba a punto de recolectar los pequeños narcotraficantes que hay una noche me las robaron todas. No he podido hacer más porque ahora ya todo el mundo sabe que allí puedo tener marihuana a veces planto cáñamo y saco los machos para que fastidiarles porque solo es cáñamo porque parecen marihuanas y bueno para también provocar un poco enseñar esto es una marihuana pero no es un cáñamo no coloca solo tiene CBD ya estamos en paz de que esta sentencia y otras que ha habido nos dan aunque la legislación sea condenatoria las sentencias están siendo positivas y podríamos poco a poco si hay bastantes sentencias de ese tipo la ley cambiar por la vía de los hechos judiciales o sea que ahora estamos bastante tranquilos el paso es que ahora vemos de que no se va a normalizar el autocultivo en España tampoco de marihuana porque hay un gran traficante legal que se llama Joana Belló que tiene 50.000 hectáreas de opio en España para hacer la morfina pero ahora resulta que la morfina ya está en capa caída porque provoca miles de muertes en todo el mundo los opiáceos no los provocaría si fuera el opio pero si la morfina y la heroína lo mismo pasa con la cocaína la coca es inofensiva lo mismo pasaría con el THC puro en cambio la marihuana entera no te matará nunca pero un THC puro sintético te puede reventar en fin pues bueno pues sabiendo todo esto pues ahora hemos encarado las luchas para el autocultivo aunque no lo autoricen porque ese ese criminal farmacéutico catalán le han dado la exclusiva del cultivo de caño en toda España porque el cultivo desde el cultivo de caño desde el CBD el laboratorio puede hacer THC y CBN CBN será la nueva morfina la nueva morfina es decir van a sacarlo a trocitos pero claro si plantamos caño no tendremos THC y CBN nosotros solo tendremos CBD porque no podremos trabajarlo en laboratorio no somos suficientemente fuertes a nivel de saber científico lo que quieren es seguir prohibiendo hasta el autocultivo de marihuana se va a cultivar seguir cultivando pero no en grandes cantidades y ellos a través del cáñamo hacer todos los productos sintéticos que puede producir la marihuana a través del cáñamo que por muchos que cultiven no harán falta ni controles policiales para conservar esos campos porque nadie le apetece el cáñamo pero sí que ellos a partir del cáñamo harán todo lo demás y te van a vender THC puro te van a vender CBD puro te van a vender CBN que será la nueva morfina y será muy cara porque para sustituir los opiáceos las morfinas mucha gente lo necesita en el mercado de tener un calmante potente que no te mate o sea que las cosas van por aquí yo creo que en todo el mundo irán por aquí la marihuana seguirá prohibida porque cualquiera persona pueda tener en una sola mata muchas propiedades el THC el CBD el CBN y otros principios y van a seguir prohibiéndolo y solo permitir el cáñamo porque el cáñamo no va a ser apetecible para nadie o sea que estamos en una lucha difícil pero quizá lo más difícil es que si hay cáñamo generalizado va a fertilizar las matas de cáñamo que podamos tener y quizá no podremos sacar todos los principios si se fertilizan las marihuanas no sé cómo evoluciona todo pero parece que va por aquí la marihuana será prohibida se autorizará el cáñamo y a partir del cáñamo la industria farmacéutica hará todos los principios intentamos ya dominar el cultivo de otras plantas nuestras y de otros países para que puedan ser alternativas también y de momento como no serán plantas calificadas de droga aunque estén prohibidas no es el delito de cultivar la planta prohibida por droga porque ser una artemisa nua que es una bestia a nivel medicinal también está calificada como ilegal el cultivo por la OMS porque dice que solo se tiene que utilizar los principios extraídos por Novartis o sea que le decen y aquí ayer estábamos en una reserva la de reserva del ¿cómo? Ingeniero Basmi el nombre este Ingeniero Basmi sí estaba lleno de artemisa nua allí que sale espontáneamente ya no pueden pararlo la artemisa nua aunque la prohiban solo les falta tirar semillas por todas partes y se autorreproduce de la forma bestia y sin que la tengáis en casa la encontraremos en todas partes lo mismo ocurre con otras plantas esta artemisa nua sirve para subir el sistema inmune ¿quién controla nuestro cáncer? nuestro propio sistema inmune si lo tenemos bajo el cáncer crece rápido si lo tenemos a nuestro nivel el cáncer desaparece poco a poco y además una planta que va bien para el cáncer de pulmón de una forma más específica va bien para las autoinmunes va bien para el sistema inmune para subirlo va bien para la psoriasis va bien para como insecticida es un monstruo de planta que la van también a intentar sacar a trocitos pero por mucho que la prohíban esta se corre como la pólvora sola sin que nadie así como la marihuana es más difícil tienes que plantarla cuidarla la artemisa sube sin pedir permiso ¿no? la calanchoe igual la madre de mil hijos ¿no? es una peste también cuando se reproduce es una planta potentísima para cáncer la calanchoe pues hay que tenerla en casa y dar y vuelos a toda la persona que la necesite tampoco pueden parar ni que la prohíban ni que con el rondón van a evitar su propagación porque es que es tan potente su proliferación de que no lo van a poder evitar la stevia para diabetes esta es un poco más en fin que hay que cultivarla con más cariño ya no es tan no se propaga tan fácilmente pero la stevia ahora ya se ha normalizado en todo el mundo ya es una planta legal pues para diabetes para hipertensión para colesterol para triglicéridos para evitar la amputación de piernas para la ansiedad o sea que tenemos otras plantas y bueno desde el momento hay problemas con la marihuana porque va muy bien para la epilepsia va muy bien para la esclerosis múltiple va muy bien para glaucoma también ¿no? vale pero no podemos jugar todo una sola carta porque ahora muchas personas no se arriesgarán a cultivar una marihuana en casa por el miedo o la normativa que creo que hay que hacerlo ¿no? porque podemos jugar a muchas cartas por lo tanto la situación es favorable si entendemos de que nosotros como ciudadanos nos tenemos que organizar en un gobierno paralelo de autoayuda entre nosotros y pasar de esos gobiernos prostituidos que hay en todas partes hay un único gobierno mundial con pequeñas diferencias en cada país pero todos van por el mismo objetivo todos para controlar el rebaño yo no quiero ser rebaño quiero salirme del rebaño yo no quiero ser oveja negra pero si una oveja blanca desobediente ¿vale? y por tanto eso está todo para hacer es ilusionante porque por mucho que intenten cortar por aquí si nos escapamos por allá hay que buscar siempre esos instrumentos y tener bastantes posibilidades diferentes porque si no puedo con eso puedo con aquello ¿no? ya está y sobre todo también no enfermar una dieta parca o sea no muy abundante porque cuando comemos demasiado no sabemos ni cómo digerirlo gastamos más energía en digerir y depurar que no el alimento que nos que la energía que nos queda limpia comer si se puede lo máximo orgánico sino pues aunque sea lo convencional en poca cantidad hacer algunos ayunos cuidarnos vamos salud dinero y amor la salud es lo primero y eso ¿quién se lo cuida? uno mismo porque el gobierno no el gobierno está para fastidiarnos para explotarnos para ordeñarnos para rentabilizar nuestra enfermedad porque la salud no es rentable para esos mafiosos sí que es rentable para un país un país que no esté enfermo es mucho más rentable a nivel productivo también porque no tendrá tantas horas de bajas no tendrá tantas invalideces no tendrá tantas pensiones antes de hora pero para el gobierno esto no es rentable para el gobierno es rentable todo el dinero que puede ordeñar para sus cuatro intereses para los cuatro privilegiados que siempre son los mismos que están arriba unas veces son de derecha otras de izquierda otras de centro es la misma mierda en diferentes colores en todas partes no aquí en España en todas partes la gente las personas la política es una profesión tan digna como otra pero el querer vivir de la política esto es lo que les pervierte hay que hacer de política dos, tres, cuatro años voluntariamente y venga para casa y durante esos años he hecho todo lo que he podido pero esta gente no la gente que escoge político es para vivir de ella y cuando quieres vivir de ella tú ya no eres dueño de tus ideas y tus sentimientos y tus convicciones tendrás que hacer siempre lo que te dice el que tienes encima presidente de tu partido de tu gobierno es desesperante ya lo sabemos pero hemos llegado al final de un ciclo donde ya no sirven las ideas políticas concebidas hasta ahora no sirven las religiones concebidas hasta ahora porque solo sirven para enfrentarnos tendrá que haber algún día una única religión ya aceptada por todos más espiritual menos reglas menos instituciones menos ladrones y menos proxenetas menos curas que abusan de los niños de todo el mundo tendrá que haber la religión clásica que siempre ha existido había existido de actuar por el bien común en favor del otro ser pobre Jesús decía que hay que ser pobre porque el reino de los cielos sea de los pobres pero yo creo que el reino de la tierra también tiene que ser de los pobres Jesús por favor ayúdanos a que no solo queremos estar al otro lado para estar en el reino de los cielos el reino de los cielos quizás está aquí igual no entendíamos su mensaje que el paraíso hoy tenía que estar aquí en la tierra si éramos libres bueno por esta lucha pacífica de decir si te atacan por aquí te desvías y voy por allá no hacer el frontismo porque el frontismo tenemos las que perder y bueno agacho la cabeza temporalmente no lo digo pero lo agacho temporalmente si ya me has convencido agarrotazos pero ya sabemos que cuando tú te convencen agarrotazos eso no convence a nadie lo hemos visto con las revoluciones impuestas la cubana la nicaragüense la china la rusa la francesa siempre acaban fracasando porque se intenta imponer ideas por la vía de la fuerza bruta y ahora están intentando imponer ideas también por la vía de la fuerza bruta el capitalismo y esto ya saben que no va a ningún sitio por eso que nuestro esfuerzo en vez de combate lo que hay que hacer es esfuerzos para organizarnos para compartir entre nosotros entre los que nos consideramos en fin esclavos de decirlo de alguna manera tenemos que ayudarnos y organizarnos y para eso estamos dando esas vueltas por aquí Argentina Chile y Uruguay y dejando semillas para que fructifiquen si algún día pues aquí unos años o volvemos a ver pues que guapo que también ya esto ya haya florecido en España ha ocurrido hay miles de lugares donde se está haciendo lo mismo que la dulce revolución y en Balaguer sin llamarse dulce revolución ¿por qué? porque entendemos que si te llamamos dulce revolución y estás encuadrado en una sola organización la descabezonan se ha acabado todo ya veis si hacemos pequeños miles de pequeños proyectos que estamos unidos en red no saben ni dónde está el enemigo paren locos es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer ahora en estos momentos y crear pequeñitas estructuras que entre una y otra no tengan ningún atadura organizativa porque si a una la perjudican las otras queden libres pensar que hoy hubiera sido más un tema de diálogo yo también necesito poder saber qué estáis haciendo que para mí el cannabis es bastante nuevo máximo 10 años que tengo algo de experiencia pero aquí sé que hay experiencia con autismo con cánceres también pues bueno seguro que aprenderé también de vuestras experiencias para poder también transmitir allí este feedback que hay entre toda la gente que nos movemos se tiene que hacer en todas las ocasiones cuando viene alguien que nos va a hablar de algo como yo yo soy igual que vosotros el día a día ya pues somos uno más no soy el gurú no no soy uno más y a mí me toca esa labor de repartir leña y de hablar pero bueno a otros están haciendo trabajo sordo impresionante por debajo que es más útil que el mío seguro que es el caso de muchos de vosotros nosotros utilizamos este libro mucho porque nos ayuda en la gestión de nuestra salud de una forma muy sencilla es de una austriaca más de 8 millones de libros vendidos esto hace 5 años que dicen eso muchos más pero es tan sencillo con 20 plantas con un índice de 300 o 400 dolencias que te lleva a una página y te dice cómo solucionarlo y claro esto le podéis encontrar por internet un pdf os lo podéis descargar pero el 50% de recomendaciones que hacemos en Dulce Revolución vienen de este libro de la práctica de ese libro con miles de personas y aparte pues otras plantas que les hemos ido incorporando como la stevia de Paraguay la tulsi de la India la temisa de la China las calanchoes aquí de América Latina eso está recogido en otro libro que es una Dulce Revolución que escribí para complementar aquel con esto y que sean libros amenos y sencillos de gestionar porque de libros de plantas hay muchísimos a veces son tochos ello para hacer una carrera de fitoterapia claro es ideal pero para el uso diario de miles millones de personas tenemos que ir a recursos sencillos y muy bien explicados para que sea fácil decir ¿qué hago? porque si no continuamente son las preguntas por correo por whatsapp y es agobiante y digo ¿pero te has leído el libro de María Treven? no pues léetelo por favor yo no puedo contestar yo no puedo contestar cada día porque contestas o ves un whatsapp o un correo pero ¿y eso? ¿y aquello? no puedes cuando se coge una magnitud de cientos o miles de correos a veces en un día ya no puedes y dirigimos a que la gente ya se espabile un poquito porque yo no sé nada hacía unos años no tenía ni idea de nada unos 15 años nada solo era un cultivador de lechugas y otras hortícolas de una forma bestia con insecticidas y venenos y un día pues tuve que cambiar porque vi que había cometido errores mis tierras estaban jodidas yo también y en ese cambio disfruté y a partir de ese momento es cuando me he interesado por temas este fue mi primer libro de plantas y claro muchas de ellas veía que me salían de malas hierbas y las mataba con herbicida y luego gracias a esto ahora estamos cultivando malas hierbas para restaurantes de mucho prestigio que les hacemos ensaladitas de malas hierbas lavaditas con MMS con un producto prohibido las lavamos con MMS y bueno pues de lo que matábamos antes ahora vivimos de ello y aparte pues las hierbas más medicinales pues en plantitas en macetas en macetitas como he visto aquí que vendéis o en seco para la gente que es vaga y no quiere cultivar sus plantas pues ya tenemos seca también y de esa manera vivimos como empresa y como asociación paralela totalmente independiente porque la asociación se financia de venta de libros y de plantitas de esa manera no tenemos nunca que pedir una subvención a la administración ni a ninguna empresa y podemos decir lo que nos dé la gana hasta que nos partan la cara como lo están haciendo ahora pero como mínimo no dependemos del dinero de la administración ni de ninguna empresa para hacer nuestras actividades las hacemos por una autogestión también económica de nuestra asociación pequeña que nos permite tener un altavoz una web unos servicios de difusión bueno pues mantener contenidos en servidores externos Israel o Nueva Zelanda para que si los cortan aquí queden libres allá en fin ahora estamos en un momento de persecución de ese tipo de redes hoy me han comunicado que la Guardia Civil ha intervenido en mi blog porque hablo de cómo hacerse la MMS en casa y que seguramente yo no sé si me lo cerrarán o me obligarán a sacar contenidos pero todo ese contenido del blog lo tenemos grabado bajo llave porque si cierran ese blog volveremos con otro y con otro y con otro la información pero el Facebook sí el Facebook me lo cerraron en octubre con 330.000 seguidores y todos los contenidos no puedo recuperarlos más de mil artículos que yo me iban bien para autoconsultarlos porque a veces no todo tienes la memoria e dices un trabajo sobre un artículo sobre una experiencia y allí lo tenías guardado yo iluso de mí pensaba que yo como mínimo me lo preservarían pues se ve que cuando hables un Facebook tú renuncias a los contenidos y los pasas a propiedad suya y esto nadie lo sabe ni yo lo sabía y ahora como eso es un atentado contra la propiedad intelectual y un atentado contra el derecho del consumidor que allí en Europa está protegido ahora hemos hecho una querella criminal por atentado al consumo y ahora veremos qué recorrido tendrá porque ellos son monstruos que pueden pagar voluntades pueden pagar pero confío en que si podemos llegar delante de un juez y sentar a ese monstruo allí en el banquillo allí en Madrid pues que tengamos alguna posibilidad de que el juez lo considere que ha sido un abuso y que me devuelvan al menos los contenidos sí ya sabemos que las luchas de David contra Goliat pero ¿quién ganó? David yo no soy presencioso también decir que esto lo voy a ganar pero lo que no me voy a quedar es en no intentarlo se tiene que intentar tanto no hago ningún daño hay un abogado extraordinario que nos defiende que no cobra mucho pero cobra claro hay que mantener un ingreso de donaciones para mantener procuradores abogados kilómetros distancias desplazamientos ahora nos hemos querellado contra cinco grandes medios y claro tienes que ir constantemente a presentación de querellas en varios lugares de España esto vale dinero o sea que ellos nos retaquen nosotros también atacamos con querellas por difamación nos tratan de estafadores de timadores ¿dónde está la sentencia? que hemos estafado a nadie no hay ninguna sentencia por lo tanto esto es es un daño al honor es una injuria es una calumnia y eso tendrán supongo que retractarse como grandes medios de televisión y periódicos tendrán que retractarse esperemos que en un año tengamos noticias buenas que tengas que hacerles arrodillar a pedir perdón por lo que han dicho y pedirles indemnizaciones por el daño moral que nos han hecho es una lucha continua cuando se acabará esta empezará otra somos conscientes de que la felicidad total no vendrá pronto la felicidad a veces ya la tienes enfrentando a la bestia y disfrutando en ello si tienes miedo no empieces si no tienes miedo puedes hacerlo pero y ahora estoy en la fase y cuatro compañeros más de la dulce revolución que los cuatro dos jubilados los otros dos no tienen propiedad una cocina en la casa se la embargaron está cero por tanto por mucho que nos multen yo también me he desprendido de las propiedades que tenía y de los ahorros ya lo he pasado a los hijos y ahora no tengo nada estoy aquí es porque mi mujer me paga el viaje y la marisa por tanto aunque me ataquen con multas millonarias como ahora tenemos 600.000 euros a mí personalmente y 90.000 la dulce revolución no la pagaremos recurrimos para también molestarles porque nos pudiéramos limitar a no pagarles y ya está porque no pueden hacer nada con nosotros pero no tenemos nada son como los más pobres ya pueden hacer lo que quieran que no tienen no pueden pagar pero utilizan siempre esto porque si tienes algo una casa unos ahorros no puedo hacer eso porque si no me lo van a quitar llega un momento de la edad te favorece de que para qué yo tengo que tener nada si me quedan 4 telidiarios o 20 no lo sé pero claro es que es así entonces dices los abuelos cuanto más mayor eres más conservador eres pues oño pues cuanto mayor eres menos tienes que conservar porque ya lo has vivido arriesga más cuando eres abuelo ¿no? por eso que ahora yo cuando me doy haciendo más viejo cada día soy más rebelde más radical no tengo nada que perder menos que perder con una persona joven que puede estar toda su vida profesional prestigio que se lo pueden deshacer entonces aquí cuando estáis en estas fases tenéis que hacer más que yo pero yo puedo ir más de cara venga soy el más chulo del planeta porque no me puede no me puede hacer nada solo me podéis meter un tiro pero vale yo lo sé pero yo tengo siete vidas como los gatos y dicen que volveré otra vez y volveré y os volveré a fastidiar aunque carcuma el dolor hoy vuelvo a empezar solo sé que importa lo que haga a partir de acá lo que no hice ya está eso no puede brillar si me quedo congelada mirando hacia atrás yo no me quiero quedar no me quedo congelada el corazón en ese estado de tranquila desesperación o lo que no hice no me quedo congelada no me quedo congelada Gracias.